Si de los americanos llegara la luna, este por lo menos llega a Tobarra. ¿Y eso dónde está? No sé, mi abuela dice que en un sitio lejísimos. Ah, y que saben tocar muy bien el tambor. ¿Pero cómo va a volar este cachado? Pues volando. Lo único que le hace falta es pólvora aquí dentro. Oye, ¿y eso qué es? ¿La pólvora? Pues la pólvora es lo que está dentro de los cañones, de las fallas de Valencia, de los petardos... ¿Y cómo se consigue? Con los petardos que venden Cervan. Eso debe de costar millones, ¿no, macho? ¿De dónde vamos a sacar el dinero? Nos vemos la hucha. Oye, pero yo no quiero romper mi hucha, de menos para unos petardos. No seas roñoso, si además tengo un plan para ganar dinero. ¿Qué plan? Pues mira, cobramos 50 céntimos al que quiera ver el lanzamiento. Y lo forramos. Bueno, es que yo me tengo que ir a casa a carros. Espérate, y ya los guardamos todos juntos. A ver, a la de tres. Una, dos y tres. Cuidado. Oye, pues no nos ha llegado tan mal, ¿eh? No. Pero si todavía no lo hemos acabado, hombre. ¿Cuántos petardos has dicho? Muchos. ¿Pero qué pretendéis? ¿Haceros falleros? No, es que es para un experimento. Pues no nos vayan a explotar. ¿Cuántos tienes? Pues no sé, una bolsa llena. Eh, bueno, pues te la compramos. ¿Cuánto es? 35 pesetas. ¿Tenéis 35 pesetas? Sacad las pelas. Los americanos de la NASA tenían cohetes, astronautas, bombas atómicas y hasta eran capaces de llegar a la Luna. Pero mis amigos y yo íbamos a demostrar cómo, con 20 duros de petardos y un poco de imaginación, los españoles podíamos ponernos a la cabeza de la investigación espacial. Oye, ¿dónde has puesto los petardos? Eh, debajo del asiento. Ahora, pues sigue tú, Luis. Para mí que esto no vuela, ¿eh? Sí, hombre, que sí. ¿Cómo no va a volar? Sí, no, papá. Pero, macho, si eso es mi heredilla de cohetes, ¿cómo no va a volar? Mi heredilla lo serás tú, para que lo sepas. Si esto no hubieran los americanos, nos darían millones de dólares. ¿Qué son dólares? Pues las pesetas de ellos. Ahora solo me faltan las escafadras. ¿Y eso qué es? Pues lo que llevan en la cabeza los astronautas. Ah, sí, 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 es verdad, esa cosa de cristal que parece un balón. Sí, eso. Pásame los petardos. Pon una y otra. A ver, ¿dónde nos metemos? ¡Ay, déjalo! ¿Dónde metemos los petardos? ¡Ay, ay! ¡Ahí debajo! ¡Aquí dentro! ¡No, mirad! ¡No lo hay a exhalado! ¿Cómo que voy a exhalado? Es importantísimo fabricar platillos volantes españoles. ¿Por qué, hijo? Pues para ir a la luna, a Marte, al sol. Sabes que yo estoy haciendo un cohete, ¿no? Este chaval va a ser mecánico, ya lo veas. A mí me parece muy bien todo, pero con mi pescadilla. Pues es que tiene muchas raspas. Pues entonces no puedes ser astronauta, hijo, porque los astronautas solo pueden comer pescado. Claro, pescado y judías verdes. Eso. No me lo como. A ver. A ver, casi me pillo la mano. Ya, ahí. Muy bien, ahí está. Diles que ya está. Chicos y chicas, niñas y niños, distinguido público, nos disponemos a hacer el primer acontecimiento... Pues no, no, esperad un momento, ven. Nos falta lo más importante. ¿Qué? Meter aquí un animal. ¿De dónde vamos a sacar un animal? Pues hormigas, escarabajos... Una porquería, macho. Bueno... Pues la lagartija de mi casa. ¿La lagartija? Sí, esa que comí pana mía. Pero, ¿qué pasa? Como no lo lancéis, me devolvéis mis dos reales, ¿eh? Que te esperéis. Vaya rollo. Yo no pienso pasarme toda la tarde aquí para nada, ¿eh? Esperaos cinco minutos, por favor. Que es que no estéis poniendo nerviosos. Yo me espero cinco minutos. Si no, me devolvéis el dinero. Bueno... ¡Que lo lancé! ¡Que lo lancé! ¡Que lo lancé! Ya. Vamos a por la lagartija. Vale, a mi casa. ¿Qué pasa? Pero, ¿vaya porquería de cohete? Que te pides, niño. Ven, diles que te esperen. ¡Que lo lancé! ¡Que lo lancé! Ha sido sin querer, ha sido un problema técnico. ¡Vale, venga! ¡Que se van a ir! ¡Vale, que te he encantado! Vamos. ¿Es ahí? Sí, aquí. ¿Aquí? Aquí. ¿Aquí? ¿Aquí? Joder, es preciosa. ¿Cuándo lo has cazado? Ayer. Te la cambio por dos servidos del capitán. No. No. ¿Y tres hazañas bélicas? No. Solo te la dejo para el cohete y luego me la devuelve. Bueno, pero me dejas acariciarla. Sí. Por favor, aguantad un ratito. ¡Aquí! 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 ¿La pecera? Ah, los peces, no. Eso sí que no. Pero que yo no quiero los peces. Lo que quiero es la pecera. Que ni hablar del peluquín. Sí que se parece mucho a una escafandra. ¿A mí qué me importa? ¿La pecera es hasta que lancemos el cohete? Que no, que no quiero. Pero que si se muere, mi madre me mata. Lo metemos en la bañera y no nos pasa nada. Eh, no. Tú no eres un astronauta ni nada. Bueno, está bien, te la presto, pero luego me la devuelves. Sí, venga, vamos a dejar los peces en la bañera. Ajar al salero para lanzar a lagartija. Venga, vamos. ¿Qué haces, chaval? Pues nada, está mucho mejor ahí. Venga, vamos a darle a comer de mi merienda. Que no, que se van a morir. Que los peces no comen galletas. ¿Cómo que no? Comen a esta persona. ¿No has visto a los tiburones? Ey, pero estos no son tiburones, son peces. Y luego ya sabes, a lo mejor sí. Esa tarde haría historia. Por fin España iba a tener su cohete. Un cohete auténticamente español. Y además tripulado, aunque fuera por una lagartija. Se iban a enterar los americanos de lo que valía un peine. La trayectoria del cohete es de 90 grados antes de llegar a la luna porque da una vuelta. El carro ya nos está soltando. Eres un plomo, chaval. Mica, por favor. Esta es una estapa. ¡Mis dos reales! No ha vuelto. ¡Cuidado, no me echamos! ¡Coma! 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 Os presento al primer astronauta del mundo español. ¡Rita! Española. Fue avistado mucho, ¿eh? Me dio la cabeza. Una escafandra. ¡Señoras y señores! ¡Empieza la cuenta atrás! ¿Pero qué es eso? Pues no lo sé, pero lo dicen todos los astronautas. ¡Venga! ¡Que vas a vender motores! Aquí la Rita. ¡Que lo dan, que 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 lo dan. ¿Cuánto falta? ¡Que te espere! ¡Me estoy aburriendo! ¡Que ya que asisto! Palabra que como no lancéis el cohete, me marcho a casa y me devolvéis mi dinero. ¡Joder! ¿Para qué vienen tantas prisas? Toma esta que me jodas. ¡Vaya birria! ¡Pero vamos a... ¡Lanzadlo! ¡Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡sie! ¡Vamos! 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 Mira, Servan, no me calientes la cabeza. Yo no sé lo que te habrá dicho tu sobrina, la que trabaja en casa del procurador. Pero eso de que Franco, si se marcha, va a entrar el rey, sería una bomba, vamos. Claro, la bomba monárquica, ¿qué era ahora? ¡Es la bomba! ¡Qué ha pasado! ¡No me furran la vertija, subando! ¡Venga, venga, venga! ¡Joder! ¡Fuera, extravís, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Sí, nos quemamos! ¡Uh, ya lo estás contando! Es que cuando Carlos cogió la pecera, se la puso en la cabeza y se rajó. ¿Tú has roto una pecera, hijo? No, sí. ¿Sí o no? Sí. ¡Me cago en la aliche! Sigue, hijo. Y cuando el cohete fue a parar en el bar de Tini... ¿Pero qué pasa? ¿Que tú también has tirado contra el bar de Tini? ¡No, vamos a ir! Vete a la cama inmediatamente, sin ver la televisión. ¡Venga! ¡Venga a la cama inmediatamente, sin ver la leche! ¡Venga a la cama que te voy a dar! ¡Venga! Yo lo siento, ¿eh? Mañana mismo le compro una pecera, vamos. Se lo agradezco mucho porque es que con esos bichos en la bañera no me pueden ir. Claro. ¿Qué tal? Desde luego yo no sé si Carlos va a acabar en un cohete, pero nosotros vamos a acabar en el manicomio. Están tontos los tres. Como siempre me habían pillado con las manos en la masa. ¡Venga a la luna! La noche en que los americanos llegaron a la luna me fui caliente a la cama y castigado sin verlo por la televisión. Bueno, pero el presidente Nixon esta noche a las dos y unos minutos, como hemos dicho, ahora española, sigue en su intención de ponerse en contacto telefónico de la... Carlos, hijo, ¿te quieres callar? Joder. Si yo no he hecho nada. Carlos, no soy yo tu padre. Seguimos a la espera de poder conectar con nuestros enlaces internacionales. ¡Ya, ya, ya! ¡Ay! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos! ¡Tony! ¡Tony, hijo, Tony! ¡Tony, la luna! ¡Calla, que despiertas al niño! ¡Tony! ¡Apaga la luz, hijo, que se ve muy mal! ¡Miren, miren, miren! ¡Cómo se oía los detidos también! ¡Hay algo firme! ¡Ahí está! ¡Andera, ya! ¡Que va a ser la luna! Yo no me lo creo, eso es un cuento chino. Que sí, madre, que es la luna, de verdad. No, esto mentira. ¡Míralo! ¿No ves cómo se mueve? Son cómicos, como los de Manolita Chen. Que no, abuela, que eso es porque en las botas llevan suelas de plomo. Por favor, a callarse todo el mundo, hombre, que este es un momento histórico. En unos días en que en España todo lo más que podía pasar era que el Real Madrid ganara la liga, o que el caudillo volviera a pescar como cada verano uno de aquellos atunes gigantescos, nosotros mirábamos embobados a aquellos astronautas por la televisión. Con la boca abierta, casi con ganas de llorar. Ahí estaban, caminando despacito, nada menos que por la luna, a cientos de miles de kilómetros de la Tierra. Fue un día que no olvidaré jamás. 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 Fue un día que no tendré jamás. ¡Suscríbete al canal!